Estamos realizando una movilización, esta movilización para que todos sepan es en contra de las aplicaciones telefónicas que hay dispersado por el país como Globo, Rappi y Pedido Ya. Nosotros repudiamos estas aplicaciones dado que esas aplicaciones están teniendo sus trabajadores en total percredida laboral. Es lo que nosotros no queremos que ellos vengan acá a Villa María porque va a afectar el trabajo de los cadetes acá en Villa María. Ese es el motivo de esta movilización. Agradecemos a nuestros compañeros que no han venido a respaldarnos. Son los de la CGT, acá el compañero taxista, estamos todos. CTA también. Estamos todos con este problema también. Los taxistas tienen su problema con Uber y otras aplicaciones también. Entonces nos estamos uniendo todo como para cuidar el trabajo de los cadetes y cuidar el trabajo también de los taxistas. Del recorrido vamos a salir de acá, al centro de comercio, vamos a dar una vuelta en la plaza, vamos a pasar por el consejo deliberante y vamos a terminar en la municipalidad. Nosotros lo hemos llamado, los otros compañeros, supuestamente, bueno, cadetería Daniel no se quiso, no quiso participar a la manifestación porque ellos no sé qué problema tienen, tienen una aplicación que no sabemos cuánto es lo que están pagando las aplicaciones ellos. Nosotros esperábamos de los compañeros express, que ahora van a venir, si Dios quiere, están por llegar ya. Ayer justamente lo mandaron, me mandaron a mí, a mi WhatsApp, una cosa que a mí no me gustó de rapi era... De pedido ya. De globo. Era creo que de globo. No, pedido ya. Una criatura con un adulto en bicicleta con el bolso atrás. A ver, nosotros acá estamos peleando que no lleguen a aplicaciones como los compañeros taxistas también en contra de Uber. A ver, a ver, si viene uno de las aplicaciones, acá los compañeros cadetes se quedan sin nada. Sabemos muy bien. Ha bajado mucho, mucho los viajes de cada cadete. Como, bueno, como lo de taxi, bueno. Y eso se hace por la situación laboral que están teniendo acá en Argentina, por la situación económica que también está en Argentina. Por eso nosotros estamos cuidando el trabajo del cadete porque sabemos que el trabajo del cadete no está bien, no está hecho como un trabajo formal. Nosotros queremos que sea un trabajo formal. Entonces vamos a tratar de tomar todas las medidas posibles para que el trabajo de cada cadete sea tomado como formal. Bueno, esta movilización nosotros la vamos a realizar. Después vamos a hacer varias reuniones con concejales para poder efectuar la ordenanza municipal que hay. También actualizarla porque esa ordenanza municipal es bastante antigua. Entonces hay que actualizarla y vamos a ver si podemos agregarle algunos puntos que tenemos en mente nosotros para poder llegar a que el cadete sea... Que tenga un trabajo formal, que tenga obra social, que tenga seguridad porque no tiene seguridad y que tenga una cobertura médica, aporte jubilatorio, una RT. Ayer, anteayer, una compañera se accidentó. El sábado tuvo un accidente. Entonces esa compañera ahora la moto la tiene rota, no va a poder trabajar y no va a poder hacer el dinero que hacía todos los días. Entonces esa compañera ahora está desprotegida. Nosotros vamos a ver si podemos hacerle que tenga una RT como para que en estos casos pueda estar cubierta.